Fidense Puerto Plata Latin Dance presenta Desde la República Dominicana Al más pegado del momento El Chaval de la Bachata El Último Dalma Fue el que me hizo entender Háblame de ti El Chaval En Concierto ¿Dónde están sus amigos? Una noche inolvidable Con todos sus éxitos Además DJ Sentido Viernes 5 de Julio En Puerto Plata Latin Dance Fidense Reservas e información Una producción de Hola mi gente de Fidense, Italia Les saluda el Chaval de la Bachata Les invito este viernes 5 de Julio A Puerto Plata Latin Dance Este mismo viernes 5 de Julio en Puerto Plata Latin Dance Mi gente de Fidense El Chaval